La mente se me hace luma y lo recuerdo lo que haces Caminando paso a paso, por el mundo más seguro Y cuando se competió y se mató a la luz de la canción Los chicos con la sangre de la cabeza, de la cabeza Paso en la cuestión de ver, de la cabeza, de la cabeza Paso en la cuestión de ver, de la cabeza Por el pueblo más que de verdad, yo digo por su abandono Y luego con una cereza, de la cabeza y la luz de nuestro corazón La cabeza de raparín, no quiero ganar mi vida entera La cabeza de raparín, no quiero ganar mi vida entera La cabeza de raparín, no quiero ganar mi vida entera Yo no te he pensado que quiero ver, ya me lloraré ni saber mi ser Yo no te he pensado que quiero ver, ya me lloraré ni saber mi ser Yo no te he pensado que quiero ver, ya me lloraré ni saber mi ser Bueno, ahí estábamos ahí, un poco de cumbia Yo no te he pensado que quiero ver, ya me lloraré ni saber mi ser Yo no te he pensado que quiero ver, ya me lloraré ni saber mi ser Yo no te he pensado que quiero ver, ya me lloraré ni saber mi ser Yo no te he pensado que quiero ver, ya me lloraré ni saber mi ser Yo no te he pensado que quiero ver, ya me lloraré ni saber mi ser Yo no te he pensado que quiero ver, ya me lloraré ni saber mi ser Yo no te he pensado que quiero ver, ya me lloraré ni saber mi ser Yo no te he pensado que quiero ver, ya me lloraré ni saber mi ser Yo no te he pensado que quiero ver, ya me lloraré ni saber mi ser No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Aquellas caricias las han olvidado Por tu preparación y tu ecografía Tantando los deseados Dime que te me calló Dame esta locura Pues mi pueblo de amor El mundo no sabrá Que ha sido por tu culpa Dime que te me calló Dame esta locura Pues mi pueblo de amor El mundo no sabrá Que ha sido por tu culpa Dime que te me calló Dame esta locura Dame esta locura Pues mi pueblo de amor El mundo no sabrá Que ha sido por tu culpa 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 Y la criatura Los sueños pasan y pasan Y mi cariño no se me olvida No te olvides corazón, no te olvides corazón Me unido en el amor No te olvides corazón, no te olvides corazón No te olvides mi calor No te olvides con el tiempo No olvidemos el pasado Y con él vamos a empezar Recuerda que te dirá Que dejaste aquí en mi vida Y que no podré olvidar Y cambia ser por dinero Para que el amor es sincero Que te dé su condición Quieres volver a mi lado Que el hogar está ocupado Yo no quiero más tu amor Y cambia ser por dinero Para que el amor es sincero Que te olvides con mi Dios Quieres volver a mi lado Que el hogar está ocupado Que el hogar está ocupado Y que el hogar está ocupado Y que te olvides con mi amor No lo niegue el corazón, no lo niegue el corazón Yo te brindé mi calor Ahora quieres con el tiempo, no olvidemos del pasado Y volvemos a empezar No recuerdas que te iré, que te cambia, que viviré Y que no podré olvidar Y cambiaste por dinero, no da que el amor sincero Que te diste en condición Quieres volver a mi lado, mi lugar está ocupado Yo no quiero más tu amor Y cambiaste por dinero, no da que el amor sincero Que te diste en condición Quieres volver a mi lado, mi lugar está ocupado Yo no quiero más tu amor 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 Yo no quiero más tu amor